¿Cómo va? Acá estamos pleno sol y mirá quién me acompaña, la diva argentina de la canción argentino-uruguaya, ah ya sé la propia, argentino-uruguaya, Valeria Lynch se presenta este domingo acá en el Enjoy con el primer recital del año, así abre el 2024, ¿cómo va Valeria? ¿Cómo está? Felicidades para todos y además lo abro porque es mi cumple, festejo cumple arriba del escenario Enjoy, así que estoy feliz, es una buena forma de empezar un nuevo año, ¿no? ¿Y cómo te recibe siempre el público puntaesteño? Porque acá se reúne gente de todos lados. Tremendo, la gente acá es increíble, ¿no? Porque es verdad lo que decís y vienen a veranear y de repente veo que tengo el lugar lleno de turistas pero de todos lados y me encanta a mí que pase eso, ¿no? A veces me pasa, bueno, hay mucho argentino, mucho uruguayo por supuesto pero a veces hay gente de Brasil que por ahí no me conoce tanto, ¿viste? Yo digo, ¿quién? ¿De dónde son? ¿Y Brasil acá? Y está buenísimo también porque es buena forma de que a esta edad y después de tanto tiempo de música compartida con el público se engancha el público nuevo, hay otra, sí, es bárbaro. Y a pesar del idioma además. A pesar del idioma, pero es fácil, el idioma es fácil. Es verdad, hay conexiones. Ahora, también tenés periodistas giras por el país, vos has recorrido Uruguay de punta a punta, todos los departamentos te han visto. No lo digo como una forma de decir que estuve por todos lados pero estuve de verdad en todos los departamentos de Uruguay, en todos, en todos, en todos y hicimos una gira hermosa y espero que se repita porque la gente nos ha tratado de una manera increíble. Así que posiblemente vuelva. Y ahora empiezo la voz, fin de enero, así que a grabar y bueno, estoy como medio viajando entre Argentina y Uruguay muchísimo, como siempre. Pero 2024 lo arrancaste acá en territorio uruguayo. Sí, lo arranco el 7 de enero el domingo acá. Pero acá digo las 12 del 31. No, estuve en Buenos Aires porque estuve con mis nietos, con mis hijos y con mi marido, con mi pareja y lo pasamos bárbaro, la verdad que lo pasamos bárbaro. Pero ya el 3 me viene para acá, ¿no? Los extraño, los extraño. Ay, los extraño Uruguay, ¿viste? Pero ¿qué es lo que más extraña? Por ejemplo, todo lo que dicen es siempre como la tranquilidad. La tranquilidad, la gente, la gente es divina, es amable, es amorosa. Tengo muchos amigos acá además, entonces eso también se extraña mucho, ¿no? Ahora me voy a poner al día en estos días porque tengo un montón de gente que va a venir a verme y después tengo una banda uruguaya tocando que es tremenda, que es unos músicos increíbles liderados por Mariano, Mariano Martínez. Y bueno, estamos contentísimos de poder hacer, empezar la temporada de show, digamos, este año, empezar este año acá en Enjoy, ¿no? ¿Y cómo es el show que tienen previsto para arrancar este 2024? Uno se imagina que obviamente tenés todos los clásicos, pero a mí los últimos lanzamientos, porque en 2023 tuviste lanzamientos. Sí, claro. A mí me matan si yo no hago todos los temas que me han hecho popular, conocida, reconocida y a mí me encanta hacerlos, ¿no? Esas baladas así que son poderosas, y sí, voy a presentar algunos temas nuevos y también vamos a hacer algunos duos con Mariano y tengo sorpresitas, tengo invitados. Va a estar Paola Hernández, que fue participante de La Voz y el ganador de La Voz, que es Fede Garat. Así que estoy a full con un showsazo, vengan con tiempo porque vamos a cantar juntos un show largo. Y vos con tanta trayectoria y tantos éxitos, ¿cuando arranca un nuevo año te pones metas? No, no me pongo metas. Las cosas van pasando y van sucediendo. No me pongo metas a largo plazo. Yo no sé qué va a pasar dentro de poco, pero a medida que se va armando todo todo el año, ahí voy tratando de cumplir con las obligaciones, todo lo que tengo que hacer. Pero para mí, mi trabajo es una fiesta. Yo agradezco siempre, siempre, soy una agradecida por todo lo que me da la vida de seguir pisando los escenarios, que la gente me siga diciendo que sí, porque me veo muchos años atrás con un montón de sueños, ilusiones, tratando de ver que, sin adivinar este futuro tan maravilloso que tengo, ¿no? Así que agradezco muchísimo al público más que nada. ¿Y qué disfrutás más de Punta del Este? Porque además de la playa, o sea, ¿hacés playa, por ejemplo, o también vas a los eventos? No, si vengo a trabajar, vengo a trabajar. Me cuido, esta gargantita. Viste que tomar mucho sol, el agua, el frío, los cambios de clima, el viento. No, yo prefiero estar quietita, esperar al día de la actuación y después sí, después ya me divierto, voy con mis amigos, lo paso muy, muy bien acá. Pero no es solamente Punta, en todo Uruguay lo paso bien, te digo. Uno no se da cuenta que es todo un apostolado lo de los cantantes, que se tienen que guardar la voz de verdad. Claro, no, no, yo me cuido mucho. Mira, recién venía bajando en el ascensor con Diego y le digo, Diego, me tengo que cuidar la garganta, no me pongas en el viento. No le dije el sol, ¿viste? Así que no importa. Vi entre tus canciones más escuchadas de Spotify uno de los últimos lanzamientos, que eso es muy bueno porque se suma como a los clásicos de siempre. Pues es que me pasó una cosa que es increíble. No la canté en vivo muchas veces porque salió hace poco. Se llama Que Pocos Saben de Mí. Google en el A porque está buenísima. Está buena la letra. Está buenísima la letra. Y entonces lo que me pasó fue que cuando la canto por primera vez en distintos lugares, la gente siente como que es una canción ya conocida y la hace propia, ¿no? Que me pasa mucho con, bueno, con Piensa en mí, Mentira, Qué ganas de no verte nunca más, Señora, Manta, Mamá en cámara lenta, cada día más. Mirá que son un montón de canciones. Que se le nota bien personal. Como que estás cantando algo súper tuyo con todas estas cosas sobre vos y las que la gente piensa. Sí, y además es una canción de resiliencia, una canción que obliga a la gente a seguir adelante a pesar de los malos tragos. Y de eso se trata, ¿no? Esta vida que nos pone a veces a prueba con cosas no tan buenas que a uno les gustaría sacar del medio. De repente hay que sortear esas cosas y ponerle garra y corazón a la vida porque estamos una sola vez acá. Así que vale la pena volver a empezar siempre. Bueno, qué lindo mensaje. Muchísimas gracias, Valeria. Siempre es un gusto charlar contigo. Gracias. Un beso grande a la gente de desayuno y nos veremos muy pronto, seguramente. Todos los que estén en los alrededores ya saben que pueden venir a escuchar a Valeria Lynch en vivo el domingo a Canal & Show. SuTicket.com, las entradas. Apuren porque se están vendiendo a lo loco. Buah, gracias. Volvemos con ustedes. Divino, Cami. Qué placer charlar con Valeria.